En esta laptop me salen 97 megas y en esta otra laptop me salen 98 megas La verdad es que estoy muy contento con el internet Ya han pasado dos meses y el internet está completamente excelente Es cierto que al principio hubo un par de desconexiones pero vinieron los encargados de Wynn y solucionaron el problema de inmediato Vamos a darle otra prueba más para que ustedes vean qué tal es el internet Empecemos por esta 1, 2, 3 Como ven 93 megas Sale muy bien la velocidad Es una página que ustedes ya conocen Fast Ahora vamos a darle otra vez Esta página es muy reconocida por muchas empresas Ahora sale 95 megas Vamos a darle una vez más 110 megas salió 97 megas lo máximo Lo máximo Ahora vamos a ver acá Acá salió 97 Vamos a realizar otra prueba para que ustedes vean 1, 2, 3 1, 2, 3 100 megas 94, 95 Sale 94 megas Vamos a darle otra vez más La verdad es que estoy contento con el internet Ya como es o sea simétrico Es un internet simétrico Si es que no saben simétrico es Que tengo la misma velocidad de descarga Que la misma velocidad de subida Vamos a dar una vez más 1, 2, 3 Este internet Piensa expandirse A otras Ciudades De acá de Perú Primero piensa Instalar Toda su fibra óptica En Lima Vamos a darle Una última vez Una última vez Como ven La velocidad Está muy buena Ahora Vamos en esta laptop Y vamos a Entrar a la página Que ustedes ya conocen Speedtest Como ven acá Ya hice un test Y sale 93 megas De descarga Y 95 megas De subida Con una latencia De 3 milisegundos Vamos a darle una prueba A ver que tal 1, 2, 3 ¿Qué es eso? El siempre hagan este tipo de pruebas para que el internet demuestre cuál es la verdad ok, sale 97 megas de descarga 95 megas de subida y una latencia de 3 milisegundos ahora vamos acá también ya previamente hice una prueba y salió 94 megas de descarga 96 de subida y una latencia de 3 milisegundos vamos a darle una prueba a ver para que ustedes vean 1, 2, 3 estoy conectado por cable ethernet categoría 6 me costó un poco caro el cable categoría 6 pero yo siempre invierto en algo de calidad de verdad estoy muy contento y otra cosa no compren por comprar ok, compren un cable categoría 6 o 7 pero que sea de fábrica ok, qué quiere decir de fábrica que ya viene con sus conectores ya instalados no hagan eso de comprar un cable simple ya y por separado comprar los conectores los terminales porque no no es buena la señal de esa manera ok, mejor compren un cable categoría 6 o 7 pero de fábrica y la velocidad va a estar full ahora vamos a ver youtube a ver qué tal es la velocidad ok para que sepan cuál es la velocidad real deben hacer esto clic derecho estadísticas y acá van a ver cuál es la velocidad real por ejemplo acá sale 98 megas ahora 88 megas ahora 114 megas o sea el internet está al 100% bien está full ahora 123 ahora 105 muy bien vamos a adelantarlo para que ustedes vean que es de calidad y no se va a detener sale 86 megas de velocidad quiere decir que no es un internet cualquiera ok en full HD y a una muy buena velocidad siempre hagan esto para que vean cuál es la velocidad real ahora vamos acá a ver qué tal no es que que no es que no es Siempre hagan esto de poner estadísticas Acá sale la velocidad real Por ejemplo acá sale 76 megas Ahora 64 megas Ahora vamos a adelantarlo para que vean Que tal si se desconecta o no se desconecta La red Ya ves sigue lo mismo Nunca se corta 71 megas de velocidad 72 ahora 75 76 79 81 85 87 Ya ven la velocidad es full 88 90 megas Bueno gente Eso sería todo No olviden suscribirse Denle like Hasta la próxima Chau Cuídense mucho